¿Cómo votar este 27 de octubre al Consejo Municipal? Amigos del municipio de Arauca, les habla Oscar Franco. Estoy realizando la pedagogía, cómo votar este 27 de octubre al Consejo Municipal. En este caso, quiero explicarles los partidos políticos, cómo están ubicados y la numeración del 1 al 15. Votan por el logo del partido y escogen el número de su candidato. En este caso, Oscar Franco está por el Centro Democrático con el número 1. Los invito a que me acompañen este 27 de octubre. Centro Democrático número 1 al Consejo Oscar Franco. Número, mi nombre es Oscar Franco, estoy por el Centro Democrático con el número 1. Aquí le dejo mi folletico, donde le muestro el cóndale a la sociedad, cómo votar este 27 de octubre al Consejo. En esta casilla, donde está el partido Centro Democrático, que le muestra mis labores sociales y como concejal, él viene haciendo Centro Democrático con el número de numeración del 1 al 15. Y con una eucaristía en la Catedral Santa Bárbara de Arauca, Centro Democrático le dio el respaldo al expresidente Álvaro Uribe Vélez por la audiencia ante la Corte. También lanzaron globos al aire como símbolo de paz. Los dirigentes y candidatos del Partido Centro Democrático en el departamento de Arauca realizaron una eucaristía y luego lanzaron globos blancos para apoyar al expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, ante compadecer en el día de hoy ante la Corte. Un respaldo que nace del alma, nace del corazón, para ese gran colombiano que nos ha entregado mucho, que nos lo ha dado todo, sobre todo, no solamente un partido, sino el servicio al país. Un respaldo y una solicitud para que en derecho, en justicia se falle, en derecho, en justicia se actúe y sobre todo que no se vaya a utilizar como una herramienta política. Esto que es meramente jurídico no termine convirtiéndose en una herramienta política para cobrar venganza de los quehaceres del presidente. El candidato a la gobernación de Arauca por el Centro Democrático, Luis Emilio Tovar Bello, confirmó la visita del expresidente Álvaro Uribe Vélez para el día viernes. Visita programada efectivamente para el 11 en el transcurso de la mañana. El líder político aseguró que viene a darle el respaldo total a todos los candidatos del Centro Democrático. Bueno, el respaldo a los candidatos, inicialmente el respaldo a los candidatos y también van a dar el respaldo a los candidatos y también vamos a participar en una caminata y en una rueda de prensa. El candidato a la alcaldía de Arauca, Ronald Belandia, dijo que este era un acto sencillo, pero con mucho cariño y gesto al expresidente Álvaro Uribe Vélez. La verdad que es un pequeño gesto, a tanto cariño expresado por el presidente Álvaro Uribe a los araucanos. Hoy le estamos diciendo al presidente, Arauca está contigo, debemos acompañarlo. El presidente Álvaro Uribe, desde que fue presidente hasta el día de hoy, siempre nos ha estado acompañando y respaldando y dándonos toda la energía para que nuestro municipio y nuestro departamento se desarrolle y tengamos una tierra próspera y segura. También aseguró el líder político que el Plan Nacional de Desarrollo le asignó gran cantidad de recursos para Arauca. De verdad que, Carlos, es importante recordarle a los araucanos, por primera vez en la historia de Arauca, gobierno nacional voltea a mirarnos. 9.6 billones de pesos dejaron en el Plan de Desarrollo para los araucanos. Partido de gobierno, el Partido Centro Democrático, le está cumpliendo a los araucanos. Y aquí estamos los candidatos de gobierno, diciéndole a los araucanos, nos cumplieron. Ahora nosotros tenemos que trabajar de la mano unidos para traer oportunidades para los araucanos, para hacer gestión y buscar proyectos. Con proyectos buscamos obras y con las obras se genera empleo, Carlos. Luego de la Eucaristía, los asistentes salieron al parque principal y lanzaron los globos blancos como símbolo de paz.